A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde aparece una mujer sometiendo y golpeando a otra fémina, a quien acusa de ser la amante de su marido. En el material, la supuesta amante aparece arrodillada, y visiblemente golpeada, mientras la agresora la somete, a punta de pistola. De momento se desconoce la fecha de la grabación, sin embargo, algunos medios especulan que sucedió en Tijuana, Baja California. Que me andan abriendo el hocico de mí, que vieja panzona, que vieja pendeja, la verga soy yo, no tú, ¿oíste? Sí, ya. Sí, ya escuché. A mí me va a respetar, ¿sí o no, hija de su puta madre? A mí pídame perdón, perra. Píjese bien. Píjese bien. Píjese bien. A mí pídame perdón, perra. De quien adelante, si usted quiere andar con vatos casados, perra. Fíjese con quién. Conmigo no. No meta la mano porque le doy más re su verga, ¿eh? Conmigo no. Conmigo no va a chingar, pendeja. Conmigo no va a chingar. Fíjese. Y aquí la voy a tener hasta que yo quiera. Hasta que yo quiera. Y todavía te burlas ahorita de mí. Te dije, párate en buena onda. Y todavía me quebras el vidrio. ¿Eh? Todavía me quebras el vidrio. ¿Con qué quebrar el vidrio? ¿Te sientes, verga, quebrándome el vidrio? Trame unas tijeras. Ay, no, ya, señora. Suéltame, suéltame. Ya no sabes. Suéltame. 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 Trame la puta madre. Me sueltas o te meto un pingo. Te dejo inválida y calci puta madre.